Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura, el día de hoy les tengo el vídeo mensual de YesStyle. Ya saben que yo colaboro con YesStyle, que es una página coreana de ropita, de maquillaje, skin care coreano, mil cosas de verdad, tienen todo. Y pues ya saben que más o menos cada mes, cada dos meses, me mandan unas cuantas cositas para que yo les enseñe y ustedes puedan ver un poquito más de cerca cómo es que viene la ropa o las cosas que venden. Recuerden siempre que tengo mi código de recompensas que es la UQ210 para que se ahorren un porcentaje en el total de su compra. Que pues ya saben, siempre es muy bueno ahorrarse, aunque sea unos cuantos pesitos. Y bueno, en esta ocasión, para este mes, fue la campaña de regreso a clases. Y bueno, yo ya no voy a clases, pero siento que estas cositas que les voy a enseñar, pues sí nos sirven o me recuerdan mucho a cuando yo iba a la escuela y pues era esta época de regreso a clases, teníamos ropa nueva, el organizador nuevo para tu mochila, tu nueva lonchera. Y bueno, pues ahora sí que traté como que de apegarme un poquito a la temática de esta campaña. Y bueno, ya saben que siempre abajo en la descripción de este vídeo, les pongo los links de compra directos para que ustedes no estén ahí buscándolo por la página. Y bueno, empecemos con algo que estuve así como de... ¡Qué bueno que lo pedí! Y siento como que es una de las cosas que le voy a dar muchísimo uso. Se trata de una chamarra como de invierno. Yo vivo en la ciudad de Luxemburgo, entonces acá la mayor parte del año hace frío. Prácticamente tenemos como de calor, yo creo que tres meses y eso yo creo que ya estoy exagerando. Para colmo, yo soy súper friolenta, entonces siempre traigo suéter, siempre traigo algo encima porque a mí me da frío. Vean, es una chamarra grande. Es de estas que acá le llaman parcas y pues son chamarras súper gorditas. Me encantan, me fascinan estas que traen como que peluchito por la parte de adentro porque siento que este peluchito como que me abriga más, siento como que suavecito y calientito. El gorrito está precioso, así como muy peluchoso. Esta parte que es de peluche está súper suavecita y es removible. Tiene aquí unos botones, de hecho ahí van a estar viendo como mi mano atraviesa. Puedo notar que la tela de esta chamarra es como impermeable porque se ve como incluso un poquito plasticosa, entonces yo siento que es impermeable. Es muy muy suavecita. De aquí de la parte de la cintura tiene estos cordoncitos que tú le vas ajustando ya para que se te vea como que no tan así, tan gordita la chamarra, sino que se vea un poquito más como de forma. Y bueno, la verdad es que lo de atrás no me súper encantó porque siento que están medio extra estas telas, pero bueno, igual y para cuando está lloviendo, pues sí te llega a cubrir esta parte. La siguiente cosa, aproveché para pedir suéteres porque les digo, o sea, todavía seguimos en verano, pero ya siento que son los últimos días que nos quedan así como con calorcito. Este no es un suéter tal cual, pero es un chaleco con cuellito tipo tortuga, creo que así es como le podríamos decir a este. Tiene unas aberturas aquí en la parte del costado, lo cual siento que lo hace muy cómodo. Y además, pues su cintita esta para podértela ajustar más al cuerpo. Hace rato que me lo estaba probando y que estaba haciendo estas imágenes que ya vieron o están viendo por aquí. Se me ocurrió de que lo puedo usar con mis abrigos, los que están un poco más como ajustados, porque hay veces que ya por tanto suéter que traigo, como por las mangas, como que ya te sientes todo así, entonces siento que este chaleco me va a ayudar mucho a mantenerme tapada, a cubrirme bien el cuello y el pecho para que no me entre el frío y no enfermarme. La última prenda es esta, que es otro suetercito y de hecho, este yo ya lo había pedido, pero en tono como blanquito beige, que de hecho creo que se los mostré en el video pasado de YesStyle. Si no es en el video pasado, fue entonces en dos anteriores. Y bueno, pues es este suetercito que es crop. Sí, creo que fue en dos anteriores. Y está súper bien porque estos los puedo utilizar como que justamente en estos tiempos en los que está ya cambiando la temperatura y que yo traigo vestidos, pero que ya como que más tardecito, en la tarde noche, ya me empieza a dar frío. Entonces estos los utilizo súper bien y este está súper rico, suavecito y tiene buen peso, no es un suéter ligerito. Vamos a pasar ahora con los accesorios. Este que es un organizador de bolsa. Y es que deberían de ver, mi bolsa está hecha un desastre. O sea, no. Este se hace como que se expande para poderlo meter en bolsas ya sea un poquito más flaquitas o esta que es mucho más ancha. Y tiene así pues sus cuatro botoncitos. Y vean, aquí está bastante amplio para poner las cositas. Aquí tiene cierres para meter como que cosas que no utilizas demasiado, pero que necesitas traer ahí y no quieres que se revuelva con las demás. Y bueno, aquí tiene otros más. No sé para llevar que la plumita. Yo luego pongo pues que las medicinas, los lipsticks. Ahorita me pongo, yo creo que voy a organizar mi bolsa y les enseño cómo es que quedó. Mucho mejor ya todo a la mano, lo que necesito siempre. Y hasta me quedo aquí espacio para poner ya sea mi celular o mi botella de agua que siempre traigo también por ahí. Lo siguiente es, les decía que pues tenía que ver como con regreso a clases. Vi esta bolsita de Hello Kitty. A mí me encanta Hello Kitty. Y dije, ok, creo que esta va a ser mi nueva bolsita de lunch. Mi nueva, mi nueva lonchera. Porque en sí yo llevo una tote bag de tela así normal. Y este, pues vi esta y dije, ay, esta es súper bonita. Véanla, las Hello Kitties. Ay no, está preciosa. Tiene ahí sus ositos. Y se puede pues cerrar de esta manera. Entonces pues te queda una linda bolsita. Siguiente pues, este como estuchito de plástico. Es plástico transparente. Puedes poner ya sea tus lápices, tu maquillaje, lo que tú quieras para tu mochila. Yo la pedí porque es súper útil para cuando vas de viaje, cuando vas a viajar en avión sobre todo. Siempre te piden que pongas en bolsas Ziploc antes de pasar seguridad. Todos tus líquidos que son menores a 100 mililitros, pues puedan aquí checarlos, tenerlos muy a la mano. Entonces esto es para lo que lo quiero. Todos mis líquidos, por ejemplo. Así que el maquillaje, la cremita, el protector solar. Todo eso pues ya viene aquí. Lo pueden checar, revisar y sin que se te vaya por ahí a perder entre tus maletas o que se te vaya a caer ahí en donde te están revisando. Lo siguiente es esto. Estas mangas porque las vi que son para cuando vas manejando y que pues está el calorón. Estas te las pones y te protegen del sol. Así que no te quemas. Vean, así tiene aquí como esta cosita para que no se te mueva. Siempre que hay el solazo así que voy manejando estoy como que escondiendo una mano. Luego la cambio y eso no está bien. Entonces esto me vino. Y bueno, ya les enseño lo último. Me pedí tres productos de maquillaje. Tengo aquí este mini rimel para las pestañas. Que este es, les digo es mini porque es para las pestañas de aquí abajito. Y está súper bonito el empaque. Lo siguiente que me pedí, a mí me encantan estos lápices que son como en tono como doradito o rosita dorado. Esto es súper lindo el empaque. Esto es de la marca Sixie. Y vean esto. Vean esto. ¡Qué cosa tan linda! Vamos a poner por aquí un poquito. Y esto me gusta muchísimo. Estos lápices para utilizarlos en lo que es esta partecita. Y darle una iluminación a mi ojo. Me gusta mucho. Siento que es rápido. En vez de estar agarrando la sombra y que el dedo ponértelo o con la brocha. Pues rápido. El lápiz y lo pongo. Me encanta aparte el brillo que da. Incluso yo siento que lo puedo usar como sombra si lo difumino. No sé si se va a alcanzar a ver ahí el brillo tan bonito que da. Sutil. Pero muy muy bonito. Y bueno pues la última cosita que me pedí. Es este otro delineador. Que yo para mi línea de agua utilizo siempre uno que es café. Encontré este de la marca Moni. Y pues se ve bastante bien. Ya tiene un pelo de mi perrita. Oh Dios mío. Bueno se ve bastante bien. Es que ya lo había abierto para checar. Vean. Lo saca un poquitito. Y pigmenta bastante. Es en café oscuro. Y pues ya estaremos viendo. Este es de los lápices que se le saca punta. Pero bueno. Está bien. Y bueno pues. Eso fue todo. Me encantaron las cosas que pedí. Recuerden que les dejo abajo el link de compra a cada una de las cositas. Por si les gusta. Si les interesa. Y recuerden usar mi código de recompensas. LAUCUDO10. Para ahorrarse un porcentaje en el total de su compra. Recuerden también que tengo redes sociales. Instagram, Facebook y TikTok. En donde les enseño cosas. Bueno les subo cosas diferentes. Pero también relacionadas con lo que les subo por acá por YouTube. No soy tan constante la verdad. Con las redes sociales. Que si no tengo tiempo. Apenas si tengo tiempo para medio editar los videos. Pero bueno. Pues sigan por allá. Que luego por ahí. Pues si les estoy subiendo algo. No es que otra story. Y bueno pues. Muchísimas gracias por vernos. Estamos viendo en un próximo video. Bye. Bye.